Volta el cinturón, porque los fines de semana llega la conversación que siempre quisiste, en el auto que siempre quisiste. ¿Dónde? Acá, en el Descapotable. Y este sábado nos visita un hombre recordado por sus roles en las teleseries de los 90, el actor y consejero regional Juan Pablo Saez. No depende de mí estar o no en televisión, claramente no depende de mí porque yo he tenido ganas de volver y no he tenido la invitación, el llamado, la propuesta. No voy a engrupir aquí que yo me salí porque no. Amparo Hernández y Valeria Ortega conducen El Descapotable, sábado 1 de noviembre a las 23.30 horas por Vía X2.